1894-1898, obras y fundación. En 1894 nuevamente se nivela el terreno y se construyen cordones con piedra de granito existente en la zona, según lo ha notado en el acta de la junta. Un año más tarde, en el mes de agosto, se inició la construcción de la vereda de la plaza sobre la calle Sarandí con losas de piedra arsénica, obtenidas en las diversas canteras de la ciudad. Los vecinos financiaron buena parte de estas obras. En 1898, en el mes de junio, el diario La Verdad convocaba a una reunión de jóvenes que tenían un proyecto en común, fundar la primera institución social de la ciudad de Rivera. En uno de los bancos situado frente a la iglesia matriz, se fundó el Club Uruguay, que luego pasaría a tener su propia sede.